Hola muy buenas gente como están espero que se encuentren muy bien en esta ocasión les traigo la segunda anécdota de terror enviada por un suscriptor anónimo el cual me pidió que por favor contara su historia sin nada más que decir adentro video Hola a todos espero que se encuentren muy bien la siguiente historia que les voy a contármela contó mi abuelo cuando yo tenía 9 años y quiero compartirla con ustedes mi abuelo me contó que ellos antes vivían en el campo por lo cual mi abuelo tenía que levantarse muy temprano para sembrar las cosechas y para recolectar lo que ya estaba listo él me decía que se levantaba a eso de las 4 de la mañana y a esa hora todavía estaba muy oscuro afuera por lo que mi abuelo salía con una de esas lámparas antiguas que no sé cómo se llaman pero bueno en esos tiempos mi abuela estaba embarazada y apenas iba a tener a mi mamá y a mi tío por lo que ella se tenía que quedar en la cama todo el día porque ya casi le iban a llegar los nenes una mañana como cualquier otra mi abuelo se encontraba trabajando en el campo cuando vio que arriba de su casa había un guajolote que estaba viendo hacia abajo y él escuchó a mi abuela gritar por lo que él fue corriendo hacia la casa y lo que pasó era que ella iba a dar a luz así que se subieron a su coche y fueron a un hospital que estaba en un pueblito cercano en el hospital el doctor les dijo que tuvieron dos hijos sanos una niña y un niño o sea mi mamá y mi tío ya estando en su casa con sus dos hijos mi abuela se encargaba de cuidar a los nenes y mi abuelo seguía trabajando en el campo todo normal una semana después mi abuela le contó a mi abuelo que una sombra se quedó viendo a mi abuela con los nenes por la ventana entonces mi abuelo se comenzó a preocupar por mi abuela y en la siguiente noche él se quedó en la sala a vigilar entonces escuchó que abrieron la ventana del cuarto él tomó su machete y subió corriendo las escaleras y lo que vio fue a ese guajolote a un lado de la cuna de los bebés y mi abuelo se asustó ya que ese animal era mucho más grande de lo normal sin dudarlo le dio un machetazo cortando una de sus alas el animal empezó a quejarse del dolor y entonces salió aleteando por la ventana y ya no lo volvieron a ver nunca más un mes después de lo ocurrido mi abuelo fue al pueblito que estaba cerca de su casa para visitar a un amigo dicho amigo le dijo a mi abuelo que había una casa cerca del bosque que estaba por ahí ya que ahí vendían semillas de todo tipo de cosechas por lo que mi abuelo fue a esa casa cuando llegó vio algo que lo dejaría marcado de por vida una señora de avanzada edad salió de su casa y al verla mi abuelo notó que le faltaba una buena parte de su brazo izquierdo y esa señora caía a mi abuelo con una mirada de furia eso fue todo espero y les haya gustado esta historia bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si fue así deja tu like y no olvides suscribirte al canal para más vídeos así yo me despido y nos vemos hasta la próxima chau 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 ¡Suscríbete al canal!